Después del operativo de la Fiscalía de la Ciudad de México el pasado martes, las denuncias ciudadanas contra los llamados montedeudas pasaron de ser de 48 diarias a 74 cada 24 horas. En total, se han hecho 10.286 denuncias desde el primer reporte en junio de 2021, informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. De estas, el 5.6% inició una carpeta de investigación o denuncia digital en el Ministerio Público, es decir, 583. El operativo contra estas aplicaciones ha dejado al momento 27 detenidos y ha resultado en cateos de al menos 15 domicilios. Según el Consejo, el modus operandi consistía en ofrecer préstamos de dinero fáciles, rápidos y con requisitos mínimos. Las ofertas se hacían por medio de volantes o a través de redes sociales e internet, y posteriormente se descargaba una aplicación digital. La aplicación pedía acceso a los contactos, archivos e información bancaria del usuario. En caso de que fuera depositado el préstamo, rápidamente se acumulaban intereses altos que hacían la deuda impagable. En ese momento, los trabajadores recurrían a métodos como intimidación o extorsión para exigir el cobro de la deuda. El Consejo Ciudadano dio a conocer este martes en conferencia de prensa que se han llegado a registrar 686 aplicaciones de estas empresas, aunque a la fecha solo operan 313. La situación ha llevado a dos casos de tentativas de suicidio y a un número indeterminado de personas que han recurrido a terapia con depresión o ansiedad. De acuerdo con los datos demográficos obtenidos de los reportes, el 58.2% de las víctimas fueron mujeres y el 41.8% fueron hombres. Más del 76.5% de la población afectada tenía entre 21 y 50 años de edad. Más de la mitad de los reportes fueron hechos por personas de la Ciudad de México, mientras que en el resto del país las personas afectadas denunciaron principalmente desde el Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!